Tu mañana, va y cachicha. Ayer el presidente de la república como presidente sensato que escucha al colectivo y toma decisiones de acuerdo a las sugerencias de los expertos, pero siempre en correspondencia con los intereses siempre de la población dominicana, se reunió con su gabinete de salud y puso en marcha un plan de desescalada que sin lugar a equivocarme va a ser el que va a dar al traste con la situación de encierro en que se encuentra la población dominicana. Ya esto va a ir abriendo un poco las puertas. Los artistas podrán hacer sus conciertos, por supuesto siempre tomando las medidas de corrección sugeridas, porque en caso contrario la libertad, si la convertimos en libertinaje, después la iremos convirtiendo en enfermedad. Así que a Watson y a todos los artistas que estaban motivando a que el presidente abriera, sean ustedes los portavoces de que la población dominicana a partir de ahora, con este plan de desescalada que ya funcionará en tres primeras fases, para que el pueblo vaya a vacunarse, para que la gente siga asumiendo el plan de limpiarse las manos, ponerse sus mascarillas, establecer el distanciamiento, si vamos a hacer el concierto y no hay que bailar, no bailemos tan pegado, si hay que bailar pegado que sea con nuestra pareja, entre otras medidas que se pueden tomar para ver si por fin, a más tardar agosto, el presidente de la república, luego de reunido con su gabinete científico de salud, toma la decisión de enviarnos libres, dispuestos a recobrar la libertad que durante más de año y medio hemos ido perdiendo, pero no porque a nadie se le ocurriera, no porque Danilo Humedina quisiera tenernos presos, no porque Luis Sabinader quiera tenernos encerrados, los gobernantes no quieren gobernar bajo toque de queda, bajo restricciones de estado de emergencia, porque aunque le da algunas facilidades y prerrogativas administrativas, a veces también hay limitantes, como limitantes en cuanto a las recaudaciones, no crean ustedes que se está recaudando igual que si el país estuviera abierto, no crean ustedes que el gobierno está operando igual que si el país estuviera funcionando en su totalidad a la normalidad como debería, de modo que hay que ver y hay que entender. En la primera fase, el toque de queda iniciará lunes a las 10 de la noche y concluirá a las 7 de la noche, de lunes a viernes. De lunes a viernes será de 10 de la noche y lunes a sábado inicia a las 7 de la noche. Tránsito libre lunes a viernes de 12 de la medianoche, sábados y domingo tránsito libre hasta las 9 de la noche. En la segunda fase, lunes a viernes, el toque de queda inicia a las 11 de la noche, sábado y domingo a las 9 de la noche. Tránsito libre lunes a viernes de 10 de una de la madrugada y sábado y domingo el tránsito será libre hasta las 11 de la noche. En la tercera etapa, entonces, que será a partir del miércoles 21 de julio, el toque de queda de lunes a viernes será hasta las 11 de la noche y el tránsito será libre lunes a domingo hasta la 1 de la madrugada. O sea, ya el país está prácticamente abierto, se podrá abrir los restaurantes, se puede cenar con su amiga o con su amigo, se puede disfrutar, pero no olvidemos nunca, establezcamos las medidas de seguridad sanitaria para los fines de que no se convierta esto en un desorden como lamentablemente lo convertimos entre finales de diciembre y principios de enero cuando hubo entonces que volver a encerrarnos. Aunque ya gran parte de la población está vacunada gracias a los servicios de eficiencia que realiza el Gabinete de Salud que encabeza la señora vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, a pesar de eso hay mucha gente que todavía se resiste. Tengo información de primera mano de que hay establecimientos religiosos, o sea, iglesias en gran parte del país que están emitiendo como mensaje la motivación a no vacunarse y eso creo que es un mensaje que dista mucho del mensaje de protección a nuestros fieles que debemos emitir quienes estamos llamados a asumir el papel de pastores. Los pastores tienen que unirse, los sacerdotes tienen que unirse en todo el territorio dominicano a esta intención que tiene el gobierno una vez y por todas salir de este encierro, pero la mejor manera es con el Plan Nacional de Vacunación que ahora está en manos, además del Gabinete de Salud, está en manos de los ministros, está en manos de los directores generales, de gobernadores, de alcaldes, de regidores, todo el mundo está integrado y creo que las iglesias pudieran hacer un gran papel de la mano también con otros miembros de la sociedad civil organizada. Vamos a salir de esta desgracia y no hay dudas de que lo vamos a lograr. La reunión ayer del Presidente de la República con el Gabinete de Salud y posteriormente el anuncio donde dio a conocer la desescalada del asunto este del toque de queda dejará sin efecto, pienso, la convocatoria que se tenía para el próximo 15 de este mes a una protesta en la Plaza de la Bandera. Si era por el toque de queda, la protesta se suspende, sugiero yo. Si era por el toque de queda, el Presidente de la República escuchó el llamado a protesta y desarticuló de la manera más sensata y democrática posible, por supuesto siempre actuando apegado a lo que quiera hoy conforme a la encuesta que pone a circular la plataforma número uno de América Latina, Cachicha.com, donde refleja que el 83% del pueblo dominicano está de acuerdo con el plan de desescalada que anuncia el Presidente Luis Abinader. Tu mañana Bye Cachicha Bye Cachicha